Esta es la fase terminal, es el 2000 y una docena, es el MC Sprite Son versos con sangre Éramos felices y sufríamos seguido, no le echó la culpa a nuestro amor prohibido Yo peleaba, tú peleabas, ambos nos hartábamos, tú y yo pusimos la soga y nos ahorcábamos De tanto mismo abismo yo ya me harté, busqué el interruptor de mi corazón y lo apagué ¿De qué sirvió si también mi cerebro te piensa? Mis brazos quieren tu calor, temperatura inmensa Mis labios quieren los tuyos, probar de tu saliva, mi cuerpo quiere salir para que contigo se exhiba Abrazarte, besarte, pues la neta si te amo, pero no regresaré, los nuestros ha acabado Sé que solo yo, no, tú piensas igual, tú y yo quisimos, no hay nada a lamentar Solo de repente nos dejamos de amar, ni modos mi vida, esta es la fase terminal Oye muñeca, lo nuestro se acabó, lo hemos intentado y no digas que no Lo acepto, lo aceptas, eso fue el final, aceptarlo fue la fase terminal La fase terminal comienza, empieza el espionaje, todo chisme mío lo editas para que encaje Falta un 1% para que acabe el porcentaje, tú no me engañas y con cualquiera echas falta Pa' quedándote otro tanto, mejor pasatela bien, yo te lo prometo, sin ti estaré al cien De todos modos aquí, ya nada funciona, lárgate querida, a mi vida decepcionas Primero empezó, complejito de juguete, luego lanzaste mis cartas directo al retrete Y no te echo la culpa, la culpa la tengo yo, soy el mil amores que mil veces te engañó Hiciste tu venganza y el karma se accionó, el karma te hizo puta pero eso funcionó Mi alma lo partiste, es para qué decir que no, el todo menos enemigo siempre falleció Oye muñeca, lo nuestro se acabó, lo hemos intentado y no digas que no Lo acepto, lo aceptas, eso fue el final, aceptarlo fue la fase terminal Oye muñeca, lo nuestro se acabó, lo hemos intentado y no digas que no Lo acepto, lo aceptas, eso fue el final, aceptarlo fue la fase terminal Lo peor de todo, es que ya no nos hablamos, la amistad lo botamos Y el odio lo agarramos, dije que te olvidaría y no puedo Al intentar olvidarte, mi alma hierve como fuego Recuerdos son cenizas, cenizas que se van, que se pierden al olvido y no regresarán Donde hubo fuego, cenizas quedan, en nuestra historia no hubo fuego Pero las cenizas ahí están, el camino que tomamos lo tomamos muy mal Tomamos sentido contrario y nos llegó al destino infernal Caímos en un calabozo que nos dividió, yo quise encontrar ti y ahorita no me dejó Tú me dijiste que nunca cambiaría, es cuando supe que lo nuestro moriría Tomé, agarré, alejé mi corazón, puse punto y final y lo nuestro terminó Oye muñeca, lo nuestro se acabó, lo hemos intentado y no digas que no Lo acepto, lo aceptas, eso fue el final, aceptarlo fue la fase terminal Oye muñeca, lo nuestro se acabó, lo hemos intentado y no digas que no Lo acepto, lo aceptas, eso fue el final, aceptarlo fue la fase terminal Oye muñeca, lo nuestro se acabó, lo hemos intentado y no digas que no Lo acepto, lo aceptas, eso fue el final, aceptarlo fue la fase terminal Terminal, terminal, terminal Terminal, terminal, terminal